Kiron Kiron Game Over Muy buenas a todos chavales, soy Kiron Y hoy os traigo un vídeo bastante... Bastante, como decirlo, para ayudaros a vosotros, ¿vale? Y bueno, es un vídeo bastante importante, yo creo, ya que os va a ayudar a muchísimos de vosotros A completar los atracos a bancos mucho más rápido, ¿vale? Y es una manera muy sencilla de hacerlo Yo os voy a pedir que pongáis todos en los comentarios Escribir todo vuestro vídeo online, ¿vale? Gente que necesite ayuda con los atracos a bancos Gente que no tenga colegas a lo mejor conectados Cuando ellos están a horas que quieren jugar a GTA V Online O cosas así, ¿vale? Para poder jugar con gente fiable, ¿vale? Ya que yo, por ejemplo, he hecho algún atraco a banco Y a lo mejor he jugado con algún guiri porque no tenía algún colega conectado a esa hora Y pues lo que ha pasado es que se ha pirado O le han matado y me ha jodido a mí el atraco a banco Y el tiempo que hemos estado con la actividad Deciros que de esta manera podremos jugar Y podrá ser mucho más fácil poder acabar los atracos a bancos, ¿vale? Y encima conocemos gente que puede ser maja O nos pueden caer bien o mal Así que deciros que por favor comentar todos en la descripción Quien quiera ayudar con los atracos a bancos Que comente su ID online Su plataforma, es decir, si es de Xbox Si es de Play Que comente su plataforma y su game y mierda, ¿vale? Que comente su ID online Y que comente que la plataforma es ya que ahora quiere Lógicamente si es de Argentina Avisar que es de Argentina, ¿vale? Si por ejemplo queréis jugar a las 16.00 O sea, a las 4 de la tarde y sois de España Pues decís Oye, alguien que quiera jugar Mi ID es Pepito23 Y soy de España Jugamos a las 4 Quien quiera que me conteste este comentario, por ejemplo, ¿vale? Y así yo creo que es una manera muy sencilla de ayudarnos entre todos Vais a estar con gente conocida al canal Y os vais a ayudar unos a otros Y yo creo que es una manera muy sencilla De que podamos acabarnos los atracos a bancos más rápido Deciros que sí que es verdad que ya salen hace un tiempo Y que hay gente que a lo mejor va muy avanzada Pero deciros que yo creo que es una manera muy sencilla De poder avanzar todos juntos De poder ayudarnos entre todos Y de acabar los atracos muchísimo Perdón, y de acabar los atracos a bancos muchísimo más rápido, ¿vale? Así que deciros eso Comentar todos En plan plataformas IDs y todo Para que os podáis ayudar unos a otros Y yo creo que de esta manera Pues vamos a beneficiarnos todos, ¿no? Lo dicho, espero que os haya gustado el vídeo Votar el vídeo con un like Darle comentarios ahí a tope Un saludito Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal!